Misteriosamente hoy No echo de menos, misteriosamente hoy A nadie espero misteriosamente hoy Todo es tan calma misteriosamente hoy Nada me falta No tengo problemas por resolver Ni dudas ni estragismos Mentre tengo viendo atardecer Misteriosamente hoy No siento culpa sorprendentemente hoy Nada me asusta milagrosamente hoy La vida ya no me pesa increíblemente hoy La vida vale la pena Todo me parece bien Me siento bien conmigo Nada tengo por hacer No tengo líos Solo tiempo que perder Y el corazón tranquilo Hoy me siento bien Deliciosamente hoy Deliciosamente hoy No tengo conflictos No tengo conflictos que resolver Ni dudas ni espejismos Me contento viendo amanecer Todo me parece bien Me siento bien Me siento bien conmigo Me siento bien conmigo Nada tengo por hacer No tengo líos Solo tiempo que perder Y el corazón tranquilo Hoy me siento bien conmigo Hoy me siento bien Deliciosamente bien No tengo concurrente Quiero amor Yo ojos no No tengo